Como ya sabéis, desde hace un tiempo para acá, vengo teniendo problemas con la rodilla. Y no es que quiera ser monotema, pero es que cada vez que he tenido problemas con la rodilla, siempre me dicen esta frase, ¿y por qué no lo dejas? Y este vídeo va para explicarle a la gente, o quiero dejar claro mejor dicho, por qué no lo voy a dejar. Motivo número uno, no lo dejo porque es mi deporte favorito. Cuando tenía 27 años empecé a correr y anteriormente antes de esto realmente no corría, no hacía ningún deporte, ¿vale? Pero desde que he empezado a correr, mi vida me la ha cambiado completamente. Entonces, motivo número uno, es mi deporte favorito. Motivo número dos, no lo dejo porque es el único que me deja tener realmente un lugar para poder pensar en mis cosas. Cada vez que he hecho fútbol, cada vez que he hecho básquetbol, cada vez que he hecho tenis, cada vez que he hecho natación, no tengo realmente el momento o el lugar para poder pensar en lo que me gusta, en lo que realmente quiero, en los problemas que tengo, en cómo resolverlos, en el nuevo proyecto, cualquier cosa. No hay nada, no hay ningún deporte que me haya realmente hecho sentir de esta manera. Por eso, como motivo número dos, me da mi sitio, mi lugar perfecto para poder estar. Sí. Motivo número tres. Yo sé que muchos dirán, ah, no, hay un montón de deportes que te dan lo mismo, pero tío, el que puedas correr y estar en la naturaleza y que a la misma vez te dé satisfacción, no tiene precio. Sé que hay muchos deportes que te lo dan. Sé que si te vas al esquí de montaña, si te va el alpinismo, ¿vale? Pero no estamos hablando aquí de qué deporte es mejor ni qué deporte puede sustituir a este. No, sino que al que le gusta correr, al que le gusta ir al trail, al que le gusta la montaña, sabrá que correr con montaña y naturaleza es la fórmula perfecta. ¡Perfecta! Motivo número cuatro. Seguro que os acordáis de una cosa que se llama mente sana, cuerpo sano, o cuerpo sana, mente sana. Cualquiera, o cuerpo sano, mente sana. A ver, no, lo busco. Vale. Ment sana im corpo sano. Seguramente que habéis escuchado esto alguna vez. Este es el motivo número cuatro. El hecho de que este deporte me mantenga lúcido, vivo y no adicto a ninguna otra cosa, es agradecer. Si no fuera por esto, la verdad es que la mayoría de las cosas que me hubieran ocurrido en la vida hubiera explotado antes de poderla haber resuelto. Así que, motivo número cuatro. Mente sana, cuerpo sano. Y estos son los cuatro motivos por los que... Si os ponéis a pensar, no lo dejo. Es que no lo dejo. Me tienen que cortar las piernas para dejar de correr. Y con todo y eso agarraría dos palos y seguiría corriendo. Ya fuera con mis manos, ya fuera con lo que sea. Seguiría subiendo a las montañas, seguiría haciéndolo de cualquier manera, seguiría poniéndome unas prótesis para poder subir. O sea, no dejaría de hacerlo. Nunca dejes que las personas te digan lo que puedes o no puedes hacer. Tú eres el único y la única persona que te puedes decir a ti mismo, no lo hago. Y ya tiene que ser por el motivo más grande del mundo. Así que, con estos cuatro motivos, quiero dejar bien claro que por esto, no lo dejo. ¡Suscríbete al canal!